Update del caso Saab Periodista argentino Sebastián Salgado en su programa Análisis Geopolítico transmitido por Radiolix conversó con el ingeniero y comunicador digital Roigar López y la abogada Indreana Parada ambos parte del movimiento de voluntarios en defensa de Alex Saab sobre la extracción del diplomático venezolano El comunicador alternativo y youtuber mexicano Ubaldo Quiñones declaró Alex Saab es una bandera que ha fortalecido el chavismo